Teniendo como referencia la entrega y esfuerzo de los atletas sin fogueros a concursar en la cita estival nipona en un año típico donde los hogares se convirtieron en centros de entrenamiento bajo las orientaciones de sus entrenadores. Motivos de reportes periodísticos fueron elementos tenidos en cuenta en la selección de los atletas y deportes del año en el centro sur de Cuba. Fernando Ayán Jorge Enrique y Rosana Gómez Calderón con el propósito de cumplir sus sueños en la cita estival son referentes. Por ello no resultó casuístico que el muchacho de Urque en el C2 con el espiritualo Sergey Torres dieran a Cuba la primera medalla de oro del canotaje en cita a los cinco aros. Aspectos evaluados por la prensa especializada y directivos del alto rendimiento en Cienfuegos para atorgar a Dayán Jorge Enrique las condiciones de atleta más destacado del año y el protagonista del acontecimiento del año en la pérdida del sur. Medalla de oro para Cuba, medalla de oro, oro cubano, la caroja de Cuba es de oro señores, es de oro. Por su parte Rosana Gómez quien en el relevo de 4x400 femeninos realizara el mejor tiempo de una cuarteta femenina antillana de las últimas tres décadas y su clasificación a la final sirvieron de aval para que la talentosa joven fuera designada como la atleta femenina del año y la más destacada. En el instante final logra pasar tercera y bueno va a mejorar su marca personal pero en condiciones porque el tiempazo que acaba de hacer Marilé de Paulino igualmente rebaja en condiciones. El premio de la atleta individual más destacado se lo llevó Orfide Sáez quien lideró en Japón el grupo B en arranque, envión y total y se instalara en el noveno puesto entre los forzudos baroniles. La condición de novata del año en Cienfuegos fue para la jabalinista Gisselena Bayar por las medallas de bronce y de plata alcanzadas en el mundial de atletismo y los Juegos Panamericanos Junior respectivamente. Por su parte Alain Álvarez fue el entrenador más destacado del alto rendimiento y Roberto Hernández de pesa y Roberto Moinedo del equipo nacional de Badminton recibieron mención. Las palmas en el arbitraje fueron para Neil Kaleiba de la disciplina de natación artística. En deporte colectivo el béisbol se llevó el distintivo por su segundo año consecutivo incluyéndose entre los ocho mejores y el atleta reconocido dentro del equipo fue el antesalista de los elefantes Pavel Quesada. El levantamiento de pesa resultó el deporte individual más destacado este 2021 en Cienfuegos. En el encuentro se reconoció como atleta cienfuegos con mejores resultados en Ligas Foráneas a voleibolista Miguel Ángel López. Los 10 mejores atletas del año en Cienfuegos son La falta de competencia en el año que termina del polo acuático y de remo impidieron estos deportes después de una década siendo los más destacados encabezar los deportes colectivos e individuales. También en la selección de atletas y deportes del año en la Perla del Sur se reconoció a atletas y entrenadores de deportes no convencionales, de lo cual estaremos informando en un próximo reporte. Deportiva Primitivo González, Notizurro.